El maestro como investigador es el docente o la persona en tal que ayuda, investiga antes de ir al aula para guiar a un grupo en pro de algo que ellos desean saber, consultar para llevar a un fin. El maestro como investigador es importante en el apoyo al grupo de estudiantes, ¿por qué? Porque el profe es como la ruta, como la guía, como el camino a ellos seguir y con la orientación de él es más fácil para ellos. Vengo apoyando como maestra como investigadora desde el año 2008 a los grados sexto, séptimo, octavo y noventa. Primeramente eran dos grupos en el aula, entonces cada uno seleccionaba un tema a trabajar, por ejemplo unos se centraron en su entorno de lo que se vive en el medio ambiente, qué se puede hacer con lo que hay en él y con éste lo llevaron a una de las ferias que fue en Puerto Berrío. Posteriormente presentamos otra, también seguía en torno de proteger el medio ambiente y recursos naturales y una ocasión nos tocó en Alejandría y la otra ocasión acá en Medellín. Y ya para este año, en el 2016 están trabajando en pro de la robótica. Para ser una maestra como investigadora lo que más me ha gustado es el saber la capacidad que tienen los jóvenes de formularse una pregunta, investigar sobre ella y llevar a cabo su propuesta para hacer respuesta. En el campo tenemos mucho que investigar y es una manera de incentivar a estos niños, a estos jóvenes, darles un ánimo para que se desplacen a otros lugares y conozcan porque estas son unas de las ocasiones en las cuales ellos tienen un permiso para salir de la casa a conocer algo diferente. El reto como maestra como investigadora ha sido tener o llevar a que los chicos tengan una buena convivencia desde el aula de clase y así hacer de ellos mismos salir de una vereda a venir a la ciudad a enfrentarse con personas de acá.